¿Qué es lo que tiene que hacer? ¡Dé! ¡Colca! ¡Colca! ¡Dé! ¡Dres! ¡Culcat! ¡Culcat! ¡Dres! ¡Ione! ¡Vin la mamá! ¡Mari, chico! ¡Veces que va a te chinovala! ¡Poptis, ¡poptis! ¡Bonjour! ¡Bonjour, madame Popescu! ¡Bonjour, bonjour! ¡Pentu-l mea pască niște frut! ¡Pentu-l mea pască niște frut! ¡Pentu-l mea pască niște frut! ¡Ianel, iu-am pus o minge! ¡Uite, Ianel! De ziua ta se va nu s-aminte! ¡Como te-am plicat! ¡Coptis, pooptis, luați! ¡Ianel, iu-am pus o minge! ¡Ianel! ¡Portu-l mea pască! ¡Portu-l mea pască! y a decir que si no, la pedraje de a ir a teatro, ¿s-a întâmplat ceva? S-a-ti spun drepti, cuando eras en el mediterio, no me hea. Así, de cuando estaba con la madre, se me ocupe de él, se me ha dado la educación. Y no sabes, bárbati, cuánto tiempo me he tenido la educación de mi papá ¡Mai ales cuando mamá me vio que se lo hace por el patio! ¡Uita, Poliso! ¡Ionel no se atámbara! ¡Ionel! ¡Vin la mamá! ¡Nu ștí ce strengal se hace! ¡Si de strengal! ¡Uita, Poliso! ¡Ionel no se atámbara! ¡Veo que se atámbara! ¡Ionel! ¡Vin la mamá! ¡Darconíta! ¡Basta spiritul! ¡Se aprinde! ¡Ionel! ¡Ha! ¡Nu te-am spus că nu te acopii de mașină, când face papás, că te aprinde și moare mamá! Vrei să moară mamá? ¡Dar pentru cine-am spus că nu te acopii de mașină, nu mă dau ce pescule! ¡Pentru dumneavoastră! ¡Dar de ce mă înspărați? ¡Ei, da' ce supărare! ¡Pentru dumneavoastră! 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 y que me gusta ¿Curre? ¿Si dumnealui? ¡Da! ¿Si dumnealui? ¿Tú? ¿Ceca la Giosi? ¿Cara en burra? ¿Cú te propadez de rincón? ¿Cú? ¡Mare! ¡Aa! ¡Asta no e bine! ¡Domule Major! ¡Domul este o dragón! ¡Domule Major! ¡Domule Major! ¡Ajunge Iornel! ¡Destula dulceata mamá! ¡Ea te pucá stomacul! ¡Ana Popescu! ¡Ana Popescu! ¡Mi-a și plácu' ¡Sá fie si domnul Popescu acasá! ¡Mi-a și plácu' ¡Sá fie si domnul Popescu acasá! ¡Sá stăm de borbă! ¡Si lui ar fi plácu', ¡Domule Major! ¡Ana Popescu! ¡Ana Popescu! ¡Ana Popescu! ¡Mi-a plácu' ¡Sá fie si domnul Popescu acasá! ¡Mi-a plácu' ¡Sá stăm de borbă! ¡Si lui ar fi plácu', También la 붙uar es fietz esteNY- ¡Ok! ¡Ana Popescu! ¡Ana Popescu! ¡An iniquilat! ¡Iniquilat! ¡Uy, mamil, ¿só no viste de 8? ¡Uy, tú, no viste de 8! ¡Uy, tú, no viste de 8! ¡Uy, tú, no viste de 8! ¿Vrei, tú, no viste de 8? ¿Vrei, tú, no viste de 8?